Mierda Hola, muy buenas. Señores, con el fútbol hemos topado. Lo de las finanzas en este mundo futbolístico es un cachondeo, no hay más que ver quién está al frente de los equipos de fútbol que no son precisamente presidentes de ONGs. Y digo yo que lo del forofismo nuestro personal, porque también hay que mirarse cada uno a sí mismo, también habría que ponerlo entre comillas, porque muchas veces este forofismo es sinónimo de vehículo para la sin razón y para ocultar o para que estos personajes campeen por el mundo con total imponidad. Ahora lo del contrato de Neymar, que es un cachondeo de mucho cuidado, pero también es de cachondeo que el señor que haya puesto, que puso la denuncia, ahora la quiera quitar, o que la quite, vamos, esto es un cachondeo de principio a fin. Pero lo de las ayudas a los clubes, lo de los fichajes multimillonarios, lo de los paraísos fiscales, lo de blanquear dinero a través de intermediarios, lo de pagar las fichas en paraísos fiscales, lo del tema con Hacienda, o sea, esto ya lo del fútbol es un cachondeo, porque si a los españoles nos miran hasta debajo de la cama para ver si tenemos ocultos 10 céntimos y nos están subiendo los impuestos constantemente de los indirectos, los indirectos, los menos directos, los más directos, si nos echan de las casas, si aquí no hay ni Dios que respire sin que el señor Montoro se ponga hecho un obelisco, ¿por qué a los clubes de fútbol? Sí. ¿Por qué? ¿Y por qué los presidentes de los clubes de fútbol, empujados por quien sea, firman, los que lo hayan firmado, un manifiesto para que indulten a un delincuente ya condenado por el juez, como el señor del nido, que no tiene nada que ver por lo que le han condenado con el mundo del fútbol? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero vamos a ver, señores, que da igual que ese señor sea de Sevilla, del Betis, del Atleti, del Burgos o del Bilbao, o de quien sea, que es que no tiene nada que ver lo que ha hecho. Del mismo modo que si no hay dinero para nada, pues no hay dinero. Y si no tenemos que fichar a Neymar, Ronaldo, Falcaos y Messi, pues no se le firma. Y que jueguen los de la cantera, que al fin y al cabo son los que ganan los mundiales y los que ganan los europeos. Y es que en la época en la que jugaba Mancio o Garate o Asensi o Rey, no había competencia, no era divertido, había menos competencia entre unos clubes y otros, había la misma, la misma, y disfrutábamos igual. Es más, era muchísimo más divertido, si me apuras, porque los equipos estaban mucho más igualados. Así que esto, señores y señores, es un cachondeo que no se puede seguir permitiendo. Yo creo que esto del fútbol es un sin Dios. Ya empezó hace muchos años, y nosotros lo sabemos, ahí me recuerda, ahora cuando ponemos a grito del cielo, cuando hemos visto 40.000 veces a alcaldes que se han llevado a la Guardia Civil esposados por corruptos, por corrupciones urbanísticas, y la gente les aplaudía en la calle. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Pues esto pasa lo mismo. Qué maldad que yo sea del Atleti, o que otro sea del Burgos, o que otro sea del Madrid, o del Barça, o del que sea, para permitir que se hagan barrabasadas y golferías. No podemos permitirlo. Bueno, vamos a hablar ahora con un señor que quiere aportar algo, que creo que puede ser muy interesante y que va en la línea de lo que yo estoy diciendo. Hola, muy buenas. ¿Qué es lo que usted quiere aportar? Yo tengo una grabación de cuando han querido fichar a mi hijo, en la que me ofrecían a mí, que soy su representante, cosas por debajo de la mesa, no en metálico, sino en especias. Cuente, cuente. Bueno, pues mi hijo juega en el San Lorenzo. ¿En Argentina? No, no, aquí, acá, en Moratalás, en Madrid. Se le ha querido llevar el Peña Bar, los murcianos, y se pusieron en contacto conmigo y me ofrecieron así, de tapatillo, un fin de semana, cuando yo quisiera, para mí, para mi señora, en un spa que hay aquí cerca en el Boaló, con todo incluido y así sin cortarse un pelo. Por supuesto, le dije con quién se creían que estaban hablando, y el chico se ha quedado en el San Lorenzo, ¿sabes? Pero que está el mundo del fútbol tremendamente mal. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, y a mí ya no me queda nada más que despedirme, pero antes quisiera decir adiós y dejar un recado al señor Bartomeu, nuevo presidente del Barça. Señor Bartomeu, si está usted interesado en hacerse con mis servicios, en ficharme, al fin y al cabo, el email de mi representante es julitomorcon.es y bueno, se puede poner en contacto con él si estuviera interesado, claro. Le digo que estoy en plena forma, hombre, no para jugar los 90 minutos, pero... Vamos a vernos un ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!